y Gávez. En la revista, a Leticia María Iglesias Caro, presidenta de la ANSI, acá en Bayamo, y también a Jenny Yunay, para decirlo bien, Figueredo Pérez, delegada de la Asamblea Municipal de la ANSI. Bienvenidas ambas, un gusto tenerlas por acá, y quisiera entonces iniciar conociendo qué es lo que estará ocurriendo en la jornada anterior, pero antes de eso quisiera entonces que Leticia nos hablara de la ANSI, esta asociación que incluye a personas ciegas y de baja visión acá en el municipio de Capital de la ANSI. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí, y bueno, la ANSI en Bayamo se ha manifestado varias actividades, nosotros, este es un periodo de 5 años, porque esta asamblea es de carácter eleccionaria, es piloto, va a ser visitada, vienen todos los presidentes de los demás municipios a coger experiencia, va a ser visitada por nuestra vicepresidenta nacional, además viene el dúo de la Comisión Nacional, va a estar con nosotros, al igual que el dúo de la Comisión Provincial, que Jenny es integrante de este dúo, y bueno, mañana se van a tomar muchas decisiones, vamos a hablar del trabajo del 2023 específicamente que tuvo la ANSI, la ANSI en el 2023 que se desahiró con 852 asociados, de ellos ciegos totales son 172, y tenemos tres niños ciegos también en la provincia, en el municipio de Bayamo, y bueno, es un trabajo arduo, duro, tenemos muchos asociados con muchas necesidades, carencias que hoy en día no se han podido sufrir, y también tenemos muchos profesionales como la compañera Jenny, es ejemplo, en estos momentos juristas, y bueno, le doy la palabra a Jenny para que ella nos hable del trabajo que ha hecho esta Comisión en el municipio. Exactamente, sí, porque sabemos Jenny que ha tenido una gran responsabilidad en el caso de la organización de esta Asamblea, como bien decía Arelicia, con este carácter eleccionario que marca pues un inicio de una nueva etapa para los miembros de la ANSI. Háblanos entonces de todo el papel que ha jugado dentro de este importante proceso. Muy buenas tardes, Alain, para ti, para el resto del colectivo y para todos los televidentes, y para los teleoyentes, porque como bien nuestra asociación, entonces nos alimentamos por el oído a través de este maravilloso programa que día a día nos está actualizando, de lunes a viernes específicamente. Bueno, yo soy miembro de la Comisión Electoral Provincial y atiendo conjuntamente con otra persona los cinco municipios de acá en la zona del Cauto. Pero como me corresponde en estos momentos estar hablando de la Asamblea Eleccionaria como tal, o sea, esta Asamblea General de mañana de aquí de este municipio de Bayamo, decirle que fue un arduo trabajo. Se realizaron 15 asambleas de las 15 programadas, se celebraron las 15, o sea, para un 100% de lo programado. Tuvimos un 82% de asistencia de asociados. Se eligieron a 49 delegados para esta Asamblea Municipal y de estos 49, 46 fueron elegidos, o sea, fueron propuestos por los asociados como precandidatos a miembros del Secretariado, o sea, un Secretariado que mañana tenemos una precandidatura de 7 compañeros a conformar a este Secretariado Municipal de la ANSI en Bayamo. Y realmente fueron disímiles las actividades que se realizaron en todos los consejos populares. Algo negativo que debemos de señalar que estamos haciendo un llamado, que es una debilidad que tenemos, no solamente en este periodo, sino en otros también, es la falta de la presencia de los presidentes de los consejos populares y de la mayoría de los integrantes de los grupos comunitarios a estas asambleas. Estoy hablando específicamente del municipio de Bayamo, no así en otros municipios, pero es lamentable esta situación. Bueno, pues me imagino, sí, y además porque para, si estamos hablando de inclusión y de que ustedes están haciendo todo un grupo de actividades para mantener a su membresía unida y cada cual aportando en su pedacito, pues entonces sería muy bueno el acompañamiento de las autoridades de cada una de las comunidades. El trabajo como tal se está haciendo y se está llevando a la comunidad. Es lo principal. Y sin el presidente de los consejos, pues no va a haber trabajo. Decirle que también en esta asamblea, algo rapidito, se va a estar realizando el chequeo de emolación donde van a ser estimulados los asociados que más se destacaron en el año 2023, pero también se van a reconocer a los organismos que siempre han estado ahí apoyándonos incondicionalmente, salud, cultura, el INDER, la dirección de trabajo, empleo, educación, que han estado ahí siempre y los asociados que más se han destacado en este quinquenio, en estos últimos cinco años. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. También sabemos que eres artista aficionada y eso también queríamos destacarlo porque sabemos que eres muy activa en este sentido. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu manifestación? ¿En qué te dedicas a cantar? No, lo mío es el teatro. El teatro. Narradora oral, monologuista y también formo parte del grupo de teatro. Entonces mañana también estaré haciendo otra papada, aparte de llevar lo que es el proceso electoral, conjuntamente con Edis Marcos Vive Pupo, que va a llevar a cabo todo este proceso conmigo y quien es el presidente de la Comisión Electoral en nuestra provincia, estaré presentándome también allí. Alain, quisiera aprovechar esta oportunidad porque es el Día del Amor y la Amistad para felicitarlos a todos los que hoy están aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias igualmente para ti y para todos los miembros de la ANSI y para las familias también. Bueno, muchísimas gracias a Jenny y también a Leticia. Esperamos entonces que sea todo un éxito mañana esta Asamblea General Eleccionaria en Bayamo de la ANSI. El abrazo para todos los que nos están oyendo ahora en sus casas, miembros de esa asociación importante acá en el territorio.